Amigos, hoy vengo con el cuchillo bien afilado. Bueno, pues iba yo tranquilamente por los supermercados Aldi a hacer la compra, como hace cualquiera. Y bueno, pues con una vueltecita voy y digo, ostras, unos ñoquis, ñoquis, qué bueno, aquí no le gustan los ñoquis. Y al lado, que qué me encuentro, ñoquis de patata morada. Ostras, esto tiene que ser mío, lo tengo que probar, vamos a mezclarlo, seguro que está riquísimo. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando llego a casa y me encuentro con qué ñoquis de patata morada, con patata morada, ojo, y la foto no corresponde. No, 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 esto de aquí no son patatas moradas. Esto lo que se parece son a camote morado, al boniato morado, Aldi, muy, muy mal. Pero vamos a hacer la prueba, vamos a ver con esa actitud la diferencia entre una patata o camote morado o boniato morado y una patata morada. Esto es una patata morada. Esto de aquí. Esto de aquí es una patata morada. Como veis, tiene una forma bastante irregular, muy diferente a la foto que nos enseñaba Aldi. Si la cortamos, la patata morada, pues tiene este color, precioso, pero es que esto no es camote morado, esto no es patata, esto es patata morada. Estos ñoquis tendrían que estar hechos de patata morada. Esto de aquí. ¿Y de qué están hechos entonces? De esto. Esto de aquí. Que es el camote morado, el boniato morado. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el camote morado, el boniato morado. Y además podemos ver que en la foto ya se parece un poquito más, es más alargado, ¿verdad? Aldi, ¿por qué tienes que llamar a algo que no es, de acuerdo? Si es boniato morado, llámalo boniato morado. No patata morada, patata morada ya hemos visto lo que es. Esto es el camote morado. Es verdad que es dulce, es un tubérculo, ¿vale? Es de la misma familia, te lo compro. Pero esto no es patata, esto es boniato. Es diferente, es diferente. Esto es mucho más dulce que la patata. Los boniatos son dulces, las patatas no tanto, que tienen azúcares, ya lo sabemos. Entonces, Aldi, te has columpiado muy mal las cosas por su nombre. Aquí, si es patata morada, tienes que poner esto. Si es camote morado, pues ponle boniato morado, camote morado. De verdad. Venga.